Estás solo, llorando, en silencio, en la oscuridad. Estás soñando, deseando, con esperanza, con oportunidad. Escúchalos, escúchalos, ellos te llaman. Escúchalos, llorando, con esperanza, con esperanza, con esperanza, con esperanza, con esperanza. Escucha, o quien canta de decir que está en tu ciudad, del camino, pequeñas voces, llamándote, escúchalos, escúchalos, ellos te llaman. Oh yes, escúchalos, oh yes, que tú nos intoes, no sounds, oh yes, nos damos hoy. Oh yes, escúchalos, oh yes, que tú nos intoes, oh yes, que tú nos intoes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!